No No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa ni en el dolor, de tu cuerpo sin igual Y ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú En los ríos le preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se vuelve de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, y darte que regreses, pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, los cuadros de unas paredes como tú los colocaste ¿Ven a estar donde están? ¿En tu barco de baño? ¿Están donde ha puesto tú? Que me dedica a ver su espejo La verdad es que lo veo, de una figura con un azor, por el punto de la comisión Y una saluda que me da a ver a salir mi rostro El rostro que no estás de ese Quisiera que me hicieras mucha falta, y darte que regreses, pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Seguimos, seguimos, seguimos bailando por supuesto con mucho cariño Para mi gente bonita, esa tarde, esta noche, por supuesto madrugada Ese tema, se llama cosas del ayer compadrito con mucho cariño Para toda mi raza bonita que le gustan los boleros, boleros de oro Para toda mi gente preciosa, se llama Eliseste Allí a donde guardan su nido Las olas del mar Allí a donde nace la aurora, nace un madrigal En sueños y dichas truncadas por tu falsedad, luce mi agonía Vida de mi vida, guarda mi pena Vida de mi vida, guarda mi pena Quisiera quererte, volver a quererte Quisiera quererte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de ti Las horas felices se fueron para no volver La dicha de ser, la dicha de ser ha pasado, cosas del ayer La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer